Caminando por Madrid, contando estrellas en Madrid. Si ve a mi mujer o a su mamá, me avisa, porque yo no las veo. Claro que sí, patrón. ¿Cómo no? Distinguidas damas. Alejo Ruiz Palacios, qué milagro verte por el club. Y tan apuesto como siempre. Dios mío, qué rosas tan primorosas. Igual de hermosas que mi esposa. Por cierto, no la han visto. Ella y su mamá vinieron desde hace rato al club y no las encuentro. Estarán en el sauna. Ay, qué raro, Alejo. No las hemos visto para nada. Y eso que llegamos desde temprano, llevamos todo el día aquí. Y yo anduve por todos lados y no. Ni se lucha ni tu esposas se han parado por aquí en todo el día, te lo juramos.